Básica de barro, de fina silla te invuelvo, arcilla vaso de barro, de fina silla te guardo, vasica vaso de barro, con mi muerte ya escondí. Regresamos aquí a su programa Sanaciones, feliz de estar aquí con Ángeles Escurra y feliz y maravillada de ver este video, de verdad me tiene sorprendida. Y platícanos esta visita que haces a los templos, como de reconectar con nuestra propia energía, ¿qué vamos a hacer ahí? Realmente uno, el viaje salimos de México, del país donde salgan y tienen que estar el día 26 de septiembre en el que caen. Y ahí van nuestros representantes, los buscan, los recogen del aeropuerto, los llevan al hotel. El hotel es un hotel que está en el área propiamente dicha de las pirámides, o sea tienes la pirámide a 50 metros de ti. La vibración del lugar es algo impresionante, yo no he visto algo igual. De ahí nos vamos a Luxor. Bueno, la primera noche meditamos en el desierto, a orillas de las pirámides, con la luna llena, nos subimos a camellos y nos vamos a lanzar en una meditación. Esa meditación lo que va a hacer es reforzar la intención primera con la que vamos a ir. Porque este viaje hay que ir con una intención, una intención real, algo que quieran resolver, que quieran sanar, que quieran traer desde lo más profundo de su ser al consciente para que en esta realidad se transforme realmente en una herramienta de manifestación. Yo digo que vamos a trabajar nuestra multidimensionalidad. Entonces, bueno, una vez que hacemos eso, ya hacemos una meditación para reforzar esa intención. Trabajamos con la tierra, nos alineamos con el cielo y la tierra, el corazón cristal de la tierra. Y ya una vez que nos alineamos con eso y hacemos nuestro pedido, al día siguiente salimos rumbo al templo de Luxor. Bueno, tomamos un avión y nos vamos a Luxor. Llegamos, hospedamos en un barco, hacemos ocho días de crucero. Y en cada templo tú vas a ir, las indicaciones mías son, dejas una parte de tu ser, ¿sí? La que no te esté gustando ahorita y tomas lo que necesites de ese templo. Cada templo tiene como sus palabras, lo vimos en el video, ¿no? Entonces, el del amor, el de la sanación, el de los antepasados, ese es muy importante, es el Valle de los Reyes, no es un templo, pero es donde se enterraban a estas personas. Y entonces ahí vamos a dejar todo pacto familiar, todo acuerdo que hayamos hecho que no nos permita hoy ser ilimitados. Y esto, híjole, es importantísimo, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente aún más. Entonces, bueno, vamos a, en cada templo vamos a entrar con una meditación, ya me modernicé un poco, así que ahora tenemos, voy a mandar vía mail las meditaciones a todos los viajantes, a todos los que viajan. Se les va a pedir que tengan, por favor, el cuidado de no hacerlo ni abrirlo antes de llegar a cada templo. Esto tiene que ver porque hay una indicación en cada meditación que me dieron a mí. Y esa indicación es para que la energía se plasme en los campos de la gente cuando están en el lugar. Después ya la pueden escuchar todas las veces que quieran. Ya después de esto, tú entras, el guía te explica toda su parte histórica, y pones los audífonos y entras al templo a maravillarte porque son maravillas. Yo les pido a la gente dos cosas muy importantes. Una, viajar livianos de equipaje. Hace cuenta, yo les digo, ok, vamos 13 días, hay que viajar en la vida liviano de equipaje. Entonces, les digo, cinco te gusta para las señoras y cuatro para los señores. Cinco playeras blancas, cinco playeras negras, las negras aún quedan muy elegantes en la noche. Dos jeans, unos tenis, unas chanclas, algo bonito para poder estar, digamos, de alguna manera trabajando a gusto en la cubierta, porque también unas cosas livianas, unos shorts, unas bermudas, y ese es todo el equipaje. Vamos a trabajar la humildad. O sea, necesitamos entender que lo que brilla en el ser humano no es lo que está afuera. Lo que brilla es lo que está adentro. Claro. Es ese ser al que vamos a contactar, ese pedazo de nuestro ser que quedó en algún lugar, vamos a estar contactándolo. Y ese es el brillo más importante. Entonces, ahí tratamos de que no existan egos, de que no existan poses, de que cada quien sea quien verdaderamente es. Yo les doy una bitácora de viaje desde una semana antes, para que ya vayan plasmando su intención. Y van escribiendo. Y pueden escribir todo, desde no me gusta con quien estoy en la habitación, son habitaciones compartidas, pero qué está reflejando de mí, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que trabajar yo? Sí, te ponen un gran maestro para que trabajes eso. Y más que vas a soltar, ¿cómo dices? Ligero de equipaje. Ajá, en todos. En mental, emocional. Exacto, en todos los sentidos. Además, te voy a decir algo, el nilo es como muy manso, ¿no? Entonces, pareces que te sales del espacio del tiempo, pero es muy manso por arriba, pero por abajo muy revuelto. Y el cuerpo emocional se mueve y se hacen unas cosas ahí, porque en los grupos, yo intento que no se formen grupitos, que seamos finalmente todos uno, ¿no? Como a lo que se aspira verdaderamente. No se logra todas las veces, con algunos grupos más, con otros menos, siempre hay algunos que se salen, pues, de ese lugar. Pero verdaderamente, lo más importante es que todas las personas vienen con un resultado y siempre el resultado es bueno. Es decir, les modifica su vida. Y esto es lo que me mandaron. A mí me dieron, tienes que traer personas a retomar trozos de su ser. Y dije, ay, estoy loca, ¿no? Entonces, tuve una conversación con un gran amigo, querido, Efraín Álvarez, que es un gran canalizador. Y me dice, dice a tus guías que no le cambies el nombre al curso, que la gente va a retomar trozos de tu ser. Y yo dije, ¡chan! O sea, yo pedía señales. Y las señales me las daban todo el tiempo. Súper contundentes. Pero además de cosas que yo te puedo contar que han pasado en los viajes, que dices, no, me lo puedo creer. Una señora argentina, cuando entramos al Valle de los Reyes, entró pidiendo, yo les dije, ok, vamos a pedir, vamos a honrar a nuestros antepasados, a soltar a los que ya se han ido y pues a decirles que si quieren venir a ser nuestros guías, pues mucho gusto, felices y todos los recibimos. Pero que si no han terminado su proceso de ascensión, pues que no, que se desprendan, ¿no? Y que les den una señal contundente. Pues yo no sabía que a ella le habían dicho que su madre era su guía. Llegamos al templo y mientras que el guía explicaba, la veo que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. ¿Qué te pasa? Y entonces dice que se le acercó un bebé, podía habersele acercado a cualquiera, se le acercó a ella y le dijo, Petit Susana, su madre se llamaba Susana. En la tarde, en el mismo proceso o en la misma frecuencia de sanación, nosotros íbamos al poblado Nubio y se acercó una señora y le dijo, mi mamá Susana. Bajábamos de los camellos muchos. Entonces, todo el tiempo te están mostrando y todo el tiempo te están entregando lo que pides. Y esto que decías tú, ¿no? No hay imposibles. Egipto es mágico. ¿Y qué les puedo decir? No se lo pierdan. No, y ir con esa pureza, con esa intención, con esas ganas de estar abiertos para recibir. Porque si te estás dando ese regalo de ir al viaje, pues ve con esa claridad, con esa apertura para que todas las señales lleguen a tu vida. Exacto, y sin expectativas, porque cuando tú pones expectativas, generalmente lo que creas es frustración. Porque como no es como tú, Evo, dice, pero cuando tu alma va como un niño a un juego, yo le digo, vengan a jugar. Me dijo una señora, ay, pero no podemos llevar más ropa. Le dije, no vas a desfile de modas, no nos vamos a las lomas. Nos vamos a estar en un lugar donde vas a trabajar interiormente, y nadie te va a querer por lo que traigas puesto. Claro, y se van a embellecer por dentro, que es lo más maravilloso. Entonces, a mí se me hace un viaje que, a mí me, tengo cuatro años ya de escuchar, suelta todo, suelta todo, suelta todo, más, estamos en 2015, más, cinco años y medio, antes de empezar los viajes a Egipto en diciembre del 2010, este va a ser el viaje número 11, y la verdad, sí, y la verdad, número mágico, este, tiempo mágico, yo creo, porque también los tiempos que se van a vecinar ya después de los 2016, 17, yo ya no sé si vamos a poder llegar hasta allá, todo se va a mover mucho. Entonces, urge que la gente empiece a empoderarse, y es un bonito lugar para hacerlo. Qué bonito. Pues vamos a un breve corte y regresamos aquí con Ángeles Escurra a Sanaciones.